Un cabello bien cuidado siempre, tu piel también, las manos, los pies, toda tu piel en realidad. ¿Y dónde lo puedes encontrar? Solamente Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez. Para que tú te sientas consentida, consentido, además con paquetes especiales, querida amiga, amigo. Si te vas a casar, por ejemplo, si tienes algún evento, algún compromiso social o simplemente para verte hermosa, churro, radiante, visítanos el 20 de octubre, edificios Piazú, te esperamos. Con el auspicio de SEDEM, presentamos el sector Mi Subsidio es Nutrición. Mi Subsidio es Nutrición, bienvenidos acá al sector del SEDEM. No te olvides que son todos los martes y jueves. Vamos a ir realizando todas las recetas posible que ustedes nos vayan sugiriendo dentro de nuestras redes sociales con los productos que más se les complique o no sepan usarlos. Ahí ustedes lo están teniendo en pantalla. Hay el jengibre, hay cocoa, tenemos las arvejas secas y una variedad sin fin de todos los productos. Así que vamos rápidamente a nuestra receta porque hoy la propuesta es hacer una leche de sésamo. Por favor, señor director, si ya la tenemos la receta, ustedes la van a poder ver en su pantalla. Ahí tenemos leche de sésamo. Para eso vamos a necesitar facilísimo, por cada 100 gramos de ajonjolí o sésamo, que es exactamente el mismo nombre, les va a salir aproximadamente un litro de leche. Entonces necesitamos un litro de agua para darle ese sabor. Gotas de esencia de vainilla, una ramita de canela y listo. Nada más. 100 gramos es media taza, aproximadamente media taza. Ahora, si lo quieren hacer como que más consistente, pueden usar una taza por un litro de leche. Ahí estamos. Una vez que tengo esto, tenemos acá nuestro ajonjolí, nuestro grano o sésamo también, llamado de nuestro querido sedem. Ahí estamos. De nuestro subsidio que ustedes van a ir tomando. Y hay muchos que dicen, ¿qué hago con sésamo? Ya tengo mucho guardado. Bien, esto viene a algunos que vienen tostados y otros que no vienen tostados. Les va a salir de igual manera con el que ustedes tengan en casa, preferentemente el que no sea tostado. Tengo acá una tacita. Lo que voy a hacer es, pongo agua. Dejamos que el agua vaya a hidratar esto durante toda la noche. Preferentemente durante toda la noche. Ahí la tenemos. Vamos a darle como una movidita. Ahí. Y la dejamos durante toda la noche, como les digo, para que vaya reposando. Ahí. Este que ven ustedes acá al lado, ya está durante toda la noche. Pueden ver que el agua está más turbia. Cambió de color. Y esa agüita nosotros la vamos a como cernir, tamizar, pasar por un colador. La vengo por acá. Vamos a colar. Nuestro grano ya está mucho más hidratado. Miren eso, la diferencia. Es más, hasta... Inflo un poquito, casi nada, pero está más hidratado, más suave el grano. Cuando tengo el grano que ya está por acá, voy a pasar a una procesadora, licuadora, mixer, lo que ustedes tengan en casa. Ahí me ayudo. Voy poniendo por acá, por allá. Todos nuestros granitos de sésamo. Sésamo o ajo, extraemos todo el agua, todo el líquido afuera. Quiero mostrarles cómo va quedando este líquido. Este es el líquido que nosotros vamos a extraer, que queda un poquito más turbio, si lo pueden ver. Ahí, ven, más amarillito. Este es el líquido que nosotros hemos extraído. Déjalo reposar durante toda la noche. Una vez que tengo eso, ¿cómo voy a hidratar? En la receta les dije que vamos a usar canela y vamos a usar esencia de vainilla. Esto es para darle sabor. Pueden hacerlo directamente con agua, pero mucho más rico. Va a quedar mucho más sabroso si ustedes hacen con una agüita de canela. Ahí, tenemos una agüita de canela. En el litro de agua, ustedes van a hacer hervir. La idea es tener la cantidad de un litro. Ahí. Y la hemos saborizado con canela. Esto yo voy a pasarlo, pueden hacerlo en la licuadora, ojo. Voy a poner ahí una porción. Voy a calcular un litro y vamos a procesar. ¿Hasta qué momento tengo que procesar? Hasta que esto se vea blanco. Ahí no me sirve. Tengo que procesarlo hasta que todo esto cambie de color y tenga un color más blanquito. Ahí. Vamos procesando con mucho cuidado, con mucha paciencia. Ven cómo se va tornando el color. Va cambiando de tono. Por eso es importante licuarlo, procesarlo completamente bien. Una vez esté totalmente procesado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir alistando un colador, un cernidor, un tamiz, pero que sea súper delgadito. Para que todas estas fibras no pasen por el colador. Y ahí vamos a obtener nuestra leche. Acá nos cuesta todavía. Ven ahí cómo va cambiando de color. Va a tomar un poco de tiempo. Con paciencia, buen humor. Ustedes con calma. Ahora, si les gusta endulzarla, pueden ya endulzarla con miel. Pueden endulzarla con esteria, con azúcar, como ustedes les gusten más en casa. Ahí tenemos. Vamos procesando completamente. Ahora, ven que esta es como que la parte más morosa. Después, una vez que tengamos esto, les va a durar aproximadamente una de cuatro a una semana. En el refrigerador, obviamente, tapadito. Ahí vamos, licuando, licuando. Bien, ahí tenemos cambio de color. No sé si logran ver en pantalla. Lo que vamos a hacer es pasarlo por un colador. Y esa es nuestra leche de sésamo. Con la leche de sésamo, ustedes la pueden licuar, la pueden hacer jugos. Pueden realizar también un cafecito con leche. ¿Por qué no? Y realizarla y consumirla exactamente igual que una leche, pero esta leche vegetal. En esta ocasión, vamos cerniendo ahí con mucho cuidado. Yo me voy quedando haciendo esto. Y volvemos porque tenemos todavía mucho más. Muchas gracias al subsidio y al CD. Con el auspicio de SD, presentamos el sector. Mi subsidio es nutrición.